Música 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 Bienvenidos y muy buenas tardes. Comenzamos el Noti de A24 y por supuesto no descuidando todos los casos, pero particularmente el giro sustancial que dio este caso de Vicente López. Ayer presentamos documentos antes que todos y hoy vamos a presentar no solo documentos, vamos a abrir la declaración del responsable de este asesinato y además vamos a mostrar todo lo que fue pasando en imágenes. Con el mejor equipo como siempre, Javier Díaz, Mariano Yese, Martín Candalá y la reina. Liliana Caruso para comenzar. ¿Cómo están? Una tarde de alto impacto como todas las tardes en un caso que conmueve a la Argentina. Creo que de los casos policiales estamos ante uno que era impensado porque era muy difícil encontrar el principio de esta historia tan dramática, pero el buen trabajo de la justicia en este caso y la paciencia y por supuesto la tecnología, porque hay que agradecer todos aquellos barrios que están repletos de cámaras para poder investigar, para poder seguir a una persona, para poder ver qué hizo, para ver dónde transitó, dónde se escondió, llegamos a este desenlace. Así que vamos a arrancar porque tenemos más pruebas y tenemos una situación muy, muy compleja para uno de los hijos que es hasta ahora el observado, el mirado y es el que respondió ante la justicia en la declaración que ayer teníamos en pleno programa, ¿no? Exactamente y que terminó a las 11 de la noche. En el momento los fiscales dijeron, bueno, vamos a cortar acá caballero porque está hablando de las 5 de la tarde, ya son las 11 de la noche, estaba redundando siempre lo mismo, pero lo cierto es que le vamos a contar punto por punto qué es lo que dijo Martín Santiago del Río en su declaración indagatoria, pero además lo vamos a contrastar con las pruebas del expediente y de esa manera nos va a ayudar a trazar una historia, a trazar justamente una trama de por qué este hombre dijo lo que dijo y además en un ratito vamos a mostrar imágenes exclusivas del recorrido y por qué ese recorrido que hizo para ir a matar a sus padres con un buzo azul terminó siendo fundamental, porque el buzo que utiliza en el recorrido El buzo azul, que vos ayer lo marcabas. Exactamente, después fue encontrado en un allanamiento. Bueno, o sea, la historia del buzo. Y atención, Javier Mozo va a abrir con uno de nuestros móviles en un lugar clave, solamente por el hecho que tiene y que recobra esto gran importancia para la investigación, tenemos que hablar de una relación paralela de este hombre, del parricida, con una mujer, allí está Javier trabajando en el lugar de los hechos, con una mujer que puede tener un rol determinante, no por la situación sentimental con el acusado, sino por lo que puede implicar el rol de esta mujer en esta dramática de historia. Javier, bienvenido, buenas tardes. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en Florida. A mis espaldas el domicilio de Paola, el domicilio que fue allanado el pasado miércoles, miércoles por la noche, por la DDI de Vicente López. Paola es una mujer, es una mamá de cuatro hijos, es una persona, una mujer que tenía una relación con, o que tiene una relación hasta hace muy poco tiempo, con el detenido, el único detenido del caso. De acuerdo a lo que declaró Santiago Martín del Río, una relación de aproximadamente tres años. Tres años. Tres años. Nosotros estamos aquí, exactamente, nosotros estamos aquí, vamos a ver si podemos hablar con vecinos, si vemos, obviamente, todo cerrado a la casa, pero vamos a ver si hay alguien y si podemos hablar con alguien que pueda estar habitando en este momento la vivienda. Bueno, clave el hecho de este vínculo, no por los tres años, esas son historias que tienen que resolver las familias y que tienen que resolver los protagonistas. Pero la investigación separa y presta mucha atención en esta mujer, Javier. Sí. Digamos por qué, y además, una carta, una carta, porque mientras sucedía todo lo que sucedió, que la justicia determinó que había que liberar a la empleada y que había que apresar a uno de los hijos, a partir de ese momento, esta mujer también tiene un rol sustancial. Vamos a ir contando por qué también, ¿no? Tal cual, exactamente. Y vamos a contarte además también algunos detalles respecto de esta carta. A ver, hemos tomado la carta, es una carta de despedida, en realidad, ¿sí? Porque ella tomó... Ahí está, manuscrita. Un blister, exactamente. Ella decidió quitarse la vida. Un blister de pastillas, tomó su hijo, uno de sus hijos, detectó esto, llamó rápidamente a 911, llamó a una ambulancia, pudieron, por suerte, recuperarla, se está recuperando también. Y obviamente, al llegar la policía ahí en el lugar y los médicos, cuando constataron la identificación de esta mujer, se dieron cuenta que se trataba de la mujer que está involucrada, de alguna manera, porque la llenaron a la casa y además también le incautaron el teléfono celular en la causa del parricidio. Bueno, sonaron todas las alertas en consecuencia. Vamos a desmenuzar la carta. Nosotros lo que hicimos es tomar en dos partes. Por un lado, lo que ha escrito ella. Y por otro lado, frases... Perdón, palabras clave. Palabras clave. De la misma carta, por supuesto. Ponelo en tiempo. Como, acá cuando detienen a este hombre, su familia se entera de la existencia de esta mujer que no la conocían. Porque ahí también, cuando hablábamos ayer con Mariano, de lo que es la figura de un parricidio, que es matar a los padres, uno también está poniendo punto final a la relación de los hijos de este hombre con sus abuelos y está generando una explosión familiar brutal. Cuando llegan así, entre otras cosas, hablan de esta mujer, de una relación paralela que la supuesta o la pareja o la esposa, como lo quieran llamar, desconocía. Pero acá no es una cuestión de novela de las 3 de la tarde. Acá hay que ver el rol de esta mujer y los antecedentes, algunos dicen también, de esta mujer con otras relaciones amorosas previas. Sí. Para ver si tiene alguna responsabilidad o no en el crimen de estas personas. Tal cual. Lo que quieren... A ver, yo les cuento lo que piensan los investigadores. Hay dos posibilidades que son lógicas. Por un lado, que tuvo algo que ver en el entramado del engaño hacia los padres de Martín y de Diego. Martín es el que está detenido. Y la otra es que en esta relación que ha mantenido con Martín, el detenido, el hijo de las víctimas y asesino para la justicia, presuntamente, es que fue engañada. Es decir, la utilizó para armar la estrategia respecto del tema de la compra o presunta compra del departamento de Yató, al cual nunca se fueron a mudar. Y ni se iban a mudar. La señora es testigo hasta ahora. Hasta ahora es testigo. Hasta ahora es testigo. Sí, sí, sí. No está imputada. Pero le incautaron el celular. El celular. Bueno, por supuesto que cuando investigan cae todo, ¿no? El celular, la carta y la investigación alrededor de esta señora. Bueno, otro de los puntos importantísimos, este documento que trae Javier. Liliana, secuestraron mayor cantidad de cosas. ¿De qué se trata este anticipo? Sí, porque hubo allanamientos en el departamento que alquilaba él en Belgrano, en Ramsa y el 2000, donde se cree, además, que se encontraba con esta chica asiduamente. Y ahí encontraron desde un arma que después te voy a contar si es el arma o no homicida o por lo menos lo que se sospecha y credenciales, por lo menos otras cinco credenciales de tenencia y deportación también de otra arma. Además del buzo del que hablaba Martín, ese buzo que fue importante para la causa, ese buzo azul, exactamente, un módem y algunos elementos más de pruebas que después te vamos a contar. Hay otro teléfono celular también. Pero sin duda acá lo importante es esto, más allá de la laptop, de la ropa, del arma, también una Ferrari. Y vamos a contar la historia de la Ferrari. ¿Qué tiene que ver esa Ferrari en todo este entramado? Varias de las cosas que fueron encontradas en este allanamiento. Las pruebas secuestradas. Por supuesto que dentro de esta historia y de este rompecabezas y vamos a ver qué fue lo que declaró porque este hombre pensó tirar culpas para todos lados en el día de ayer. Y a negar cosas también. Claro, cuando a las 11 de la noche se interrumpía lo que era su declaración, Mariano, también tenemos que sumar dentro de este contexto lo que es la figura del heredero indigno. Heredero indigno. Presten atención a estas dos palabras. Anticipanos qué significa esto, doctor. Bueno, es la manera en que una persona es despojada de su situación de heredero forzoso. Cuando se muere un padre los hijos son herederos forzosos, legitimarios, universales. A la par de compartir también algún tipo de bien con si queda la madre con vida, por ejemplo, que muere el hombre. Acá vos tenés un hijo que era el potencial heredero pero que termina matando a los padres, a los causantes. Cuando hay dos hijos en este matrimonio, ¿no? Vos tenés ahora dos hijos. Yo les voy a estar contando cómo opera aquí el tema de la indignidad y qué pasa sobre toda la estirpe. Porque el hijo significa una estirpe. Sí. Después del hijo hay hay una cónyuge de ese hijo y los hijos descendientes directos de ese padre que es el indigno. Claro. ¿Qué pasa con ellos? Porque el Código Civil no es del todo claro si con respecto a la comisión de un delito doloso que a vos te convierte en indigno pero no con respecto al resto de la descendencia. Lo vamos a estar hablando porque es otro costado de este drama truculento que nos impacta a todos donde un hijo mató a sus dos padres. Y hoy invitamos y ya nos metemos en el desarrollo de todo lo que trajeron nuestros compañeros lo invitamos a Rafael Herrera Milano que es perito psiquiatra forense y que nos ayuda a poder sacar esas conclusiones que nosotros simplemente tenemos como ciudadanos y él como profesional. Gracias por venir, Rafael. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenas tardes. Muy bien. Estamos ante una situación extrema cuando una persona decide matar a sus padres. Es un hecho pero difícil de entenderlo pero estamos ante una mente que puede llegar a preparar esto una mente que reacciona en el momento ante una situación ingobernable. ¿Cómo es la figura mental de un parricida si sos tan amable? Sí, es muy complejo de entender porque es un hecho muy antinatural o sea que un hijo mate a un padre o a los padres y a lo largo de la historia tanto la medicina la psiquiatría como la psicología intentaron encontrar el origen o la causa de esta situación y nunca se llevó a una conclusión concreta. en líneas generales hay dos perfiles a través de lo que se ve en los estudios internacionales de parricidas uno que son los adultos jóvenes que generalmente en el 40% manejan trastornos psiquiátricos graves descompensados y uso de drogas que no pareciera ser el caso y el otro subgrupo está gobernado por los adolescentes que responden a infancias traumáticas trastornos de personalidad severos y psicopatías son situaciones que a prima fase por lo que estamos en esta instancia son muy difíciles de evaluar y al ser tan brutales habría que tener más pruebas como para tratar de perfilar o entender qué pasó por esa cabeza que sin lugar a dudas tiene alguna alteración lo que no implica que no comprenda lo que hizo claro no implica que no comprenda lo que hizo con Rafael Herrera Milano vamos a analizar y vamos a hacer todas las preguntas que ustedes están haciendo mientras nos están viendo pero comenzamos a desarrollar ya mismo uno de los casos más impactantes del mundo policial de los últimos tiempos que es el parricidio de Vicente López cargados de primicias cargados de anticipos de información comenzamos con este doble crimen atroz en Vicente López Martín es impresionante porque a medida que van pasando las horas a medida que van pasando los días empiezan a conocerse nuevos detalles que hacen esta historia cada vez más cinematográfica a pesar de que es muy pero muy real le vamos a contar punto por punto cuál fue la declaración cuáles fueron las frases que este hombre dijo ayer de la fiscalía durante más de seis horas un pequeño adelanto antes de terminar dijo mi papá era un amor o sea el hijo que asesinó a los padres dijo mi papá era un amor pero si te parece Pablo empezamos con imágenes exclusivas con videos que acaban de llegar a la producción de Notidad 24 y tienen que ver con el recorrido que este hombre hizo y con un detalle que para los fiscales no pasó desapercibido ahora vas a ver estas primeras imágenes que son de un domo municipal de Vicente López donde se ve a este hombre caminando yendo desde Núñez hacia Vicente López ahí va la casa de los padres exactamente son las 17 y 12 estamos en avenida Libertador 57 donde recién empieza por supuesto cruzando el puente avenida Libertador fíjate como este hombre va caminando cruzando el puente yendo directamente ahora va a doblar en la calle su freategui y lo vamos a ver esa imagen y va directamente a la casa de sus padres que andar raro porque muchos lo reconocen por ese andar como una persona claro exactamente por un andar extraño con dificultad es más esta mujer que decíamos nosotros recién lo reconoce cuando le muestran un video y ella colabora en ese reconocimiento miren la imagen que contundente que de errores menos mal que los cometió pero las cámaras permiten ver como iba en este caso de Núñez donde había dejado su auto exactamente rumbo a la casa a matar a los padres ahora hay una cámara que se ve mejor todavía con mejor calidad que es la siguiente y está ubicada sobre la calle sufrietegui al 1299 1719 este hombre que está acá está caminando con la idea y con la intención de asesinar a sus padres y tiene un detalle que es donde los fiscales pusieron la lupa donde pusieron el foco y tiene que ver con la vestimenta ustedes se acuerdan que nosotros ayer les contábamos que este hombre sale de la casa de sus padres con una campera gris en esta oportunidad cuando está yendo asesinar a los padres tiene un buzo azul ese buzo azul creen los investigadores fue encontrado ayer en el allanamiento que en un ratito va a especificar Lili y que tiene que ver con lo que encontraron adentro de uno de los departamentos que este hombre tenía alquilado este buzo azul que se encontró están convencidos los investigadores que es el mismo buzo azul con el que este hombre fue a matar a sus padres que luego ocultó con una campera gris para intentar camuflarse exacto o sea que en el transcurso del recorrido de ida que nace por libertador y luego por su friategui su friategui es la calle de la cancha de plantense que rodea la parte provincial de general y se va metiendo después para adentro exacto acá está con buzo azul o sea iba vestido de este modo hacia la casa de los padres su friategui al 1300 con el horario 17 horas 19 minutos recordemos que él llega 17.33 a la casa de los padres es decir estaba yendo hacia la casa de sus padres en la indagatoria le mostraron las dos cosas le dijeron señor ve este video si es usted no yo no soy bueno muy bien y le mostraron la imagen del buzo la misma que vos acabas de ver esta ropa es suya no dice yo no porque para mi hay una diferencia dice el que está caminando tiene cierre y no tiene cierre y este buzo tiene cierre incomprobable un detalle muy difícil de comprar con la cámara de seguridad muy difícil pero lo cierto es que este hombre pero él niega que es esa persona si él permanentemente lo niega él permanentemente lo niega pero no es lo único que dice este hombre este hombre dice otros puntos otras cosas en la indagatoria que terminan siendo puntos importantísimos y le hacen pensar a los fiscales que este hombre no tiene coartada que se quedó sin coartada porque no puede explicar básicamente qué estaba haciendo en el momento en el que asesinaron a sus padres empezamos con la primera placa para arrancamos para desandar este camino claro hay que demostrar que hizo en ese horario clave exactamente y hasta el momento no puede justificar que hizo en ese horario clave recordemos para hacer un pequeño resumen de que se lo acusa se lo acusa de que salió con su camioneta de Nordelta que la estacionó en frente del chato de Libertador a las 4 y media de la tarde que fue caminando hasta la casa de sus padres que los asesinó que salió caminando de la casa de sus padres de Vicente López por Libertador que se volvió a subir a la camioneta y que se fue a su casa esa es la acusación que se fue a su casa esa noche si en realidad después pasa por algunos otros lugares hasta que finalmente se va a Nordelta esa es la acusación para que se entienda el resumen ahora bien con esto los fiscales dicen bueno a ver explíquenos que hizo entre las 4 y media de la tarde y las 7 y cuarto que es el periodo en el cual nosotros creemos que fueron asesinados y nosotros lo tenemos a usted creemos nosotros grabado caminando que es lo primero que dice estacioné cerca del chato contesté mensajes y mails y me quedé dormido dentro de la camioneta lo cierto es que estacionó por ahí eso es verdad exactamente él dice estacioné ahí me quedé 3 horas sentado en la camioneta porque tenía ganas de quedarme aproveché a contestar mails y mirar el celular y después me quedé dormido y a las 18.30 agarré con la camioneta y me fui hasta Belgrano ahí a la zona de Cabildo y después a la noche la pasé a buscar a mi mujer y nos fuimos junto a Nordelta dice Martín Santiago del Río raro porque digo al margen de lo que puede decir cada uno tenía un departamento por ahí cerca sí es verdad tenía un departamento en el foro de Recoleta se podía dormir tranquilamente pero bueno durmió ahí vamos a creerle a este hombre y hay gente que duerme en los autos vamos a contrastarlo con las pruebas del expediente exacto primera prueba del expediente a ver geolocalización de su teléfono sí qué es lo que determina la geolocalización que desde las 4 y media de la tarde hasta las 19 y 15 sí el teléfono impacta en la misma antena a misma antena que está ubicada sobre la calle Zapiola no se movió y que no se mueve desde las 4 y media de la tarde hasta las 7 y cuarto de la tarde que es cuando finalmente la cámara lo ve irse el teléfono queda ahí sí ahí raro porque el hombre dice yo a las 18.30 me fui sin embargo hasta las 19.15 el teléfono dice que sigue impactando en la misma antena primera contradicción si yo mando mails y Whatsapp y todo eso ¿qué pasa? se me activa está activado todo el tiempo el celular todo el tiempo tu celular en este momento está mandando aunque vos lo estés usando está mandando permanentemente señal señal y porque recibe recibe información recibe datos si yo te mando un mail tengo que demostrar que anduve si me quedé no necesariamente porque vos tenés el teléfono en el bolsillo acá no lo estás usando quiere decir no estás activándolo vos claro el teléfono está activado y recibe información vos cuando lo abrís ya tenés Whatsapp tenés mail pero atención porque una pregunta técnica importante supongamos que yo me fui maté a una persona y lo dejo acá si lo dejo apagado no ahí deja de el último lugar justamente de el último lugar donde activo pero escuchá exacto pero escuchá este detalle porque este detalle yo te voy a contar ahora que hasta el momento no se conoce es fundamental y para los fiscales creen que es una prueba clave cuando el celular se conecta con la antena envía y recibe kb no es muy técnico lo que voy a explicar y se entiende fácil envía y recibe una unidad que se llama kb lo que va y viene cuando vos estás enviando mail recibiendo información mandando whatsapp más o menos estamos enviando un promedio de entre 800 1000 1500 kb por segundo ¿sabés cuántos kb por segundo registró el teléfono entre las 4 y media de la tarde y las 19 y 15 2 kb ¿sabés qué significa eso? que no estaba ni mandando mail ni mandando whatsapp era un teléfono encendido pero un descanso exactamente y esto forma parte de las pruebas de la pericia hay una planilla nosotros la tenemos pero nos pidieron de la investigación que no la mostremos donde dice que entre las 4 y media de la tarde y las 7 solamente ese teléfono tuvo 2 kb por segundo y a partir de las 7 y cuarto empieza una aceleración de datos cuando ya estaba ahí cuando ya estaba ahí que llega hasta los 1500 kb por segundo es decir cuando llega se puede utilizar el celular a lo loco ¿a quién llamó? ¿a quién llamó? lo vamos a saber cuando le abran el teléfono que eso es lo que se está trabajando se sabe que se activó el teléfono todavía no hay información a quién llamó después vamos a ir consultando a Rafael porque que poco inteligente porque dejó el teléfono supuestamente para protegerse pero no se dio cuenta o no sabía que desde Chateau Núñez hasta Vicente López hay una cámara cada 10 centímetros pero de alguna manera tiene que llegar no llegas en auto no llegas en bicicleta por abajo de la tierra no puede pasar no, no, pero digo hizo un recorrido bestial de cámaras lo pensó insisto con esto este crimen fue investigado durante 3 semanas por 3 fiscales por gran parte de la DDI de Vicente López gran parte de la DDI de San Isidro y les costó mucho trabajo desentrañarlo o sea no lo hizo lo hizo con mucha planificación pero dentro de esa planificación en un momento revisás las cámaras y ves que sale un tipo en la casa tercer punto importante de las contradicciones contradicción número 2 que dice el hombre a las 18.30 me fui a Cabildo lo dice la indagatoria que muestra la cámara que por la única salida que había que es por Udaondo sale a las 19.15 no sale a las 18.30 como hizo metió el auto por abajo de la tierra y salió para que no lo vea la cámara ahí toma a la izquierda y pasa por River exactamente Richieri es una callecita vos la conocés Pablo por ahí es una callecita que es como si fuese una L como si fuese un semicírculo que entras por Libertador y si o si tenés que salir por Udaondo la cámara de Udaondo lo ve salir 19.15 mal pudo haber ido con la camioneta a las 18.30 Cabildo si nunca se mueve hasta la 19.15 dos contradicciones la bolsa esta de la inmobiliaria que después la utiliza para llevar las pertenencias la llevaba consigo guardada en el bolsillo la campera esa que sale después de la casa es una campera del padre bueno recordemos que él tiene un morral él tiene un morral cuando está yendo puede haber doblado exactamente él puede haber tenido ropa en ese morral puede haber tenido ahí puede haber guardado la bolsa sí es muy posible que así sea la situación de hecho fijate esta otra cosa que dice el hombre en su declaración dice yo no soy la persona que aparece en las imágenes esto es un resumen que le hacemos porque la verdad que me contaban los fiscales que da vuelta va para atrás para adelante te quiere tratar de embarullar con las palabras usa muchas palabras por minuto para tratar de mezclarte pero el tipo se ve y dice este que va ahí con esa bolsa esa capucha no soy yo este que aparece en las imágenes no soy yo el bolso y la ropa no son mías dice él ahora sin embargo esta bolsita de la empresa inmobiliaria de la R no solamente se la ve en la mano sino que además después termina apareciendo cuando lo van a detener arriba de la camioneta ahí está el momento a ver de estas bolsas de tela hay un montón ahora justo da la casualidad que en el video aparece con la bolsa de tela de la marca R que el amante trabaja en la marca y el sospechoso va con la bolsa y el amante trabaja en la y en la imagen anterior lo vemos con la bolsa que es cuando sale de la casa de los padres y ya no vemos el buzo azul sino que vemos una indumentaria gris claro exactamente una indumentaria gris se camufló y además donde estaba guardada Martín me parece que también es un elemento vos tenés una bolsita ahí la vas a poner abajo de la rueda de auxilio es extrañísimo era obvio que quería ocultar algo es extrañísimo de ella es rarísimo ahí viene miren ahí pasó y lo teníamos con campera gris y con la famosa bolsita exactamente la ropa por supuesto lo que marcamos al principio el buzo azul y la bolsa de la empresa RIMAX que aparece ese es el bolso negro que llevaba él puede ser tranquilamente el bolso negro que llevaba él y un teléfono un teléfono que hay que ver ahora si se puede desbloquear por supuesto lo que pasa en estos casos pero quizás se le puede acceder por el mail hay varias maneras de acceder a un celular sobre todo lo de la manzana el celular de la señorita esta si que en realidad se lo lleva por lo que me dicen a mi porque quieren ver si él en algún momento habló con ella no por ella sino para ver que actividad tuvo él con ella y además digamos que también a esta mujer la investiga nos quedó la contradicción número 3 porque nos anticipamos por el tema de la bolsa vamos a la 3 esta es importante conduce solo en la cámara de seguridad se lo ve manejando solo por lo tanto no es que alguien más estaba esperando en la camioneta no es que alguien más lo ayudó o en realidad no era él sino que era otro cuando sale la camioneta lo ven de frente es la cara de él claro solo no es que llevaba a alguien más y puede decir no en realidad fue fulano que estaba al lado mío no no se lo ve saliendo al solo caminando si 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 ayer no pudo explicar él da una explicación que te lo estoy mostrando en las pruebas si fue a cabildo choca con la realidad 18.30 fue a cabildo choca con la realidad después me gustaría que no nos olvidemos de preguntarle a Rafael una persona que termina de matar a los padres que camina unos kilómetros y llega se sube al auto y se va como queda esa cabeza si es la frialdad absoluta si uno puede sustraerse de lo que pasó hace un rato porque vas a ser del delirio de la locura punible en este caso y del el drama o la trama que se generó económica en el medio acá hay una persona que va mata a los padres agarra una bolsita vuelve se sube al auto y se va a encontrar con sus hijos y con su mujer en algún momento del día como funciona esa cabeza estamos preguntando bueno ahí está la patente la patente que se ve clarísimo la ampliación para saber quien manejaba y que estaba solo otra parte de la declaración que estamos difundiendo ahora por primera vez mi viejo no era un tipo ético en los negocios un fiscal me decía che lo mató dos veces no solamente lo mató de verdad sino que además lo mata en la declaración te están acusando de matar a tu papá no hace falta que le tires tierra pero bueno que hay una trama abajo engañamos juntos mi viejo no era un tipo ético en los negocios y esta parte es tremenda dice engañamos a mi mamá a mi madre respecto a la mudanza que es lo que le dice este hombre a los fiscales claro teníamos un plan con papá teníamos un plan en el cual queríamos engañar a mamá la queríamos estafar con respecto al departamento del Chateau de Libertador ¿cómo es eso? claro nos habíamos confabulado con mi padre para mentirle a mi mamá con respecto al tema del departamento a los tiempos de la mudanza a los tiempos de la mudanza entonces los fiscales que dicen bueno a ver vamos a ver los mensajes nosotros ayer leímos algunos y en los mensajes se lee a José Enrique del Río diciéndole hijo cuando nos mudamos vamos para el Chateau de Libertador hijo no parecería ser por los mensajes que estaban confabulados sino que José Enrique del Río parece más una víctima de ese engaño de esa mentira estos mensajes que vos planteás son directos con el papá hoy Javier en la radio donde estamos todas las mañanas trabajando juntos en la red contaba que también aparece la mamá en algún momento diciendo Martín o hijo estamos esperando la mudadora a ver activá a ver si vienen porque estos tipos no llegan ¿viste cuando está esperando algo está ansioso y la mudadora no iba a llegar nunca ni contratados ni tenían que mudar a nadie ni tenían que llevar absolutamente nada pero esto que parecía un engaño o una mentira él quiere hacer creer que había una mentira piadosa entre el padre y él para con la madre sí, no sé si piadosa él decía estábamos engañando estábamos mintiendo teníamos un plan contra mamá eso es lo que dice supongamos que vamos a la parte normal no se podían mudar pero no estaba pago el departamento porque había una mujer viviendo el otro hermano que declaró los dos declararon recordamos algo que contábamos ayer los dos declararon el día 2 de septiembre ¿sí? el mismo día y ya lo tenían en la mira Martín sin obviamente hacerle ninguna mención a ninguno de los dos de esto a Diego sí le preguntan por ejemplo sobre Nina a Martín no la señora de la casa exacto pero Diego su relato que cuenta que él no se enteraba mucho de las cosas que los padres siempre estaban más con Martín que con él en un momento determinado él en el relato dice y la verdad que no sé qué pasó con el chateau porque mi mamá se emperró en que quería ir al chateau y le gustó y no quería ir a otro lado y que se yo y que no podían mudarse todavía después pasaban los días y otra vez tenía una postergación después que la montacarga había que pedir el turno después que lo quemaron toda una cuestión entonces yo en definitiva lo que creía era que mi hermano y mi papá la estaban chamullando a mi mamá ahí está esa es la palabra eso es lo que me parecía a mí es decir el propio Diego hermano claro ya intuía que algo estaba pasando pero metía al padre mi papá y mi hermano una cosa me enteré algunos detalles de qué es lo que pasó adentro del auto un apartado algo por ahí lo podemos hablar al final la tardecita noche de la tragedia cómo los mata por dónde entran los disparos del hombre y por dónde entran los disparos de a la madre claro son detalles importantes para conocer cómo fue la mecánica después si quieren no se le dio a la producción por ahí podemos poner dos sillitas acá como para representarlo exacto porque lo podemos hacer bien gráfico para mostrar por dónde ingresaron los balazos allá le pregunté a los chicos digo pero cómo fue lo sentó como para salir y este hombre se sentó atrás así que Martín a raíz de esa pregunta lo averigué después si podemos poner dos sillas acá simulando el auto y nos sentamos es muy gráfico estas son imágenes del supuesto departamento que le mostraban a la mamá exactamente que le mandaba a la madre claro a la madre y al padre porque qué pasa él los engañaba permanentemente y los pateaba ayer Javi mostraba ayer Javi contaba el tema de la embajada tailandesa él les hace el cuento de que la embajada tailandesa iba a alquilar en la casa de Vicente López pero que mientras tanto un alto funcionario de la embajada se había quedado adentro del departamento de Yató y había tirado aceite en el piso entonces por eso no se bueno ahora los fiscales descubrieron que la embajada tailandesa nunca estaba enterada que el funcionario tailandés que él nombra permanentemente no existe y que además él le mandaba fotos de la fachada de la fachada de la embajada de Tailandia y le decía papi estoy por entrar foto nunca entraba pero vos sabés por qué por qué Pablo lo que dice muy bien Martín que bravo el trabajo de los fiscales de la fiscalía que lo venimos resaltando la verdad fue tan puntilloso con la policía por supuesto también y con el juez de garantía que fueron paso a paso porque ya el embudo se les hacía justamente hacia Martín después Martín seguramente contar más detalles le digo por qué Tailandia por qué una embajada un embajador lo que sea porque la madre en un momento determinado dice vamos a alquilar la casa de Melo que era donde vivían ellos pero yo no se la quiero alquilar cualquiera dice porque nos van a reventar la casa nos la van a dejar en una miseria mejor alquilemosela por ejemplo a una embajada a un embajador a un consulado tan sencillo que ellos te la van a cuidar más porque van a recibir visitas claro bueno ahí está ahí está y date cuenta y le mandó la foto pero le mandó una foto de la puerta de la embajada le mandó una foto le mandó la foto se va hasta ahí a sacarse una foto ¿qué tienen los padres? una foto siempre los creen todos ¿cómo no le vas a creer a tu hijo? se sacó una foto a la puerta de la embajada y que creció a los padres ¿cómo no le vas a creer a alguien? están enunciando el alquilar avancemos otro punto y ahora vamos a hacer la recreación de cómo entran los tiros en el cuerpo del hombre otro punto que llamó la atención volvió a atacar a la empleada volvió a echarle la culpa a Nina a María Nín Fachino que aclaro está libre pero no está desvinculada del todo sigue imputada exactamente sigue imputada en el expediente hoy presentó hoy presentó perdón Martín que te interrumpa hoy López Carrivero López Carrivero presentó justamente el pedido de de sobreseguimiento después hablaremos con él sigamos por aquí ¿no vio que estaba todo revuelto? se pregunta retóricamente Martín Enrique Martín Santiago del Río las cortinas estaban abiertas el desorden era impresionante dice este hombre que pegadito a esta declaración aclara que el 25 de agosto no entró a la casa que por impresión no ingresó a la casa sin embargo misteriosamente sabe que todo adentro estaba desordenado y demás porque él dice que entró después o sea la estrategia de este hombre que no pudo explicar que estaba haciendo a la hora del crimen no lo explicó porque las pruebas lo desmienten apuntó nuevamente contra la empleada doméstica la tele estaba a todo volumen exactamente dice Nina les dijo a todos que creyó que mis padres estaban durmiendo eso no puede ser la televisión estaba a todo volumen es cierto la televisión estaba a todo volumen pero lo importante es que le está explicando a la justicia algo de lo que la justicia ya tiene dudas con respecto a Nina no es que está introduciendo a una nueva persona que nada tiene que ver en todo esto le dice a la justicia la misma duda que ya la justicia tenía con Nina y que nosotros las hemos contado que era llamativo que hasta acá hubo un enfrentamiento una discusión con el abogado porque uno ve la casa en el estado que estaba la señora bueno muy particular y uno dice acá entraron ladrones todo tirado todo revuelto un balazo en un sillón los dueños de la casa que no estaban era realmente muy pero muy llamativo recién a las 8.45 horas se decidió a llamar a Blanca Blanca era la enfermera del padre la enfermera la enfermera exactamente es porque a partir de las 9 Nina dejaría de estar sola en la casa a las 9 llegaba Blanca es decir él sigue armando la hipótesis como que Nina que es esta mujer que estamos viendo acá algo tuvo que ver lo cierto y lo más curioso de todo me decía un investigador que él habla de Nina como si Nina fuese la que disparó pero a Nina nunca se la acusa de haber asesinado claro a lo sumo era como la que entregaba información pero él la sigue atacando a Nina como si Nina fuese la responsable de los disparos cosa que ellos estaban descartados de siempre nunca se la acusó también fue Nina quien entregó una vaina servida a la policía la tenía guardada esto también es cierto Nina le entrega una vaina que ella había guardado en el guardapolio que encuentra exactamente esto es lo que dice el hombre con respecto a Nina que usó gran parte de su declaración indagatoria para justamente atacar a la empleada doméstica esto es importante también porque discutimos y debatimos mucho alrededor de esta supuesta billetera histórica parecía para este hombre que esta billetera que se compra en cualquier centro comercial donde está la casa esta que es muy conocida era como un elemento histórico de la familia pero parece que no era tan histórico mi mamá jamás hubiera regalado esa billetera se refiere a esta billetera que está acá es una reliquia que pertenecía a mi abuela es una la verdad que es una billetera que se compra es una billetera de cuerina que se puede comprar de la marca lo que decía rápido para que nadie se enoje la marca Prum no es que es una no es que a ver no es que es una una billetera que fue comprada en el 1900 o que fue claro confeccionada en el 1900 si que la trajo Colón es una billetera comercial si esto exculpa Nina no porque este hombre tiene posibilidad de mentir solo perdón un valor sentimental claro que él dice que se la dio la mamá que era una herencia pero lo dice él pero estamos en la misma lo dice él como contrarrestas que realmente era de la herencia de la abuela exactamente lo que si decían los dos hermanos que en esa billetera estaba siempre la llave de la caja fuerte él decía el otro hermano no yo la verdad que no sabía Martín son los Martín claro esto es lo que veníamos diciendo la empleada no estaba en la casa a la hora del crimen por lo tanto esto fue el miércoles la empleada ya se había ido la empleada ya se había ido ahora en el allanamiento que insisto ahora va a contar Lili con detalles si se encontró un arma una pistola Glock si Glock es una marca Versa por ejemplo es otra marca esto que tenemos acá exactamente esta pistola que dijo él ah si le preguntan señor usted tiene un arma 9 milímetros en su casa mire que casualidad que a sus padres lo mataron con una 9 milímetros si dice él pero les voy a explicar él usa una muletilla que es te lo voy a explicar me enseñan a los fiscales escucharon en las 5 horas 100 veces la frase te lo voy a explicar y el hombre en este caso elijo te lo voy a explicar esa arma estaba dentro de una caja que estaba en la casa de mis padres que era una caja que estaba embalada para llevar y pero justo mis papás la llevaron a mi departamento en el foro de Figueroa Alcorta y la dejaron ahí para luego llevarla al chato por lo tanto esa arma es de mi padre yo la verdad ni idea ni sabía los fiscales le dicen ¿estás seguro? fíjese bien porque la caja estaba abierta cuando nosotros llegamos es más la cajita plástica donde se guarda la pistola también estaba abierta cuando nosotros llegamos ¿qué? ¿usted no vio que había una caja abierta con una pistola que la cajita tenía abierta? no sin respuesta claro otro dato interesante al lado del arma Glock 9mm estaba la documentación de una pistola Versa 9mm documentación que estaba a nombre de Martín Santiago del Río ese carnecito que ves ahí abajo esa es la documentación ¿qué dijo él? no la verdad que no sé dónde está esa arma probablemente esa arma también es de mi papá probablemente una Glock y una Versa exactamente con esa arma seguramente el asesino el asesino que no sabemos quién es lo termina la termina asesinando con esa arma pero esa arma está a nombre suyo ah no yo no tengo no tengo idea de esa arma no sé dónde está debe haber desaparecido creen los investigadores que con esa pistola Versa que es el arma que desaparece que falta terminaron asesinando a los padres qué difícil todas esas preguntas y todas las respuestas con tan poca consistencia exactamente siempre trabajé codo a codo con mi padre claro tenemos un patrimonio de 25 millones de dólares ¿tenemos? le preguntó a los fiscales bueno tenemos tienen mis papás claro ¿y usted qué tiene de esos 25 millones de dólares? no yo de eso no tengo nada pero tenía un poder tengo un poder pero ¿de quién es esa plata? por más poder que tenga la plata es el dueño por más que te den un poder él dice no esos 25 millones de dólares son de mi padre creen los fiscales que ahí puede haber una punta de por qué finalmente los termina matando y el móvil económico algunos dicen que hay más dinero otros dicen que hay un poco de ficción en el número no sé ustedes qué saben a mí me dijeron él se vanagloreaba del dinero que tenía en la indagatoria se vanagloreaba del dinero que tenía su familia estaba como feliz de contar que él pertenecía a una familia que tenía 25 millones de dólares tengo una sensación simplemente los fiscales pero sintieron como que eso era su momento su momento de gloria bueno acá explica que el padre nunca quiso bancos que él no quería tarjeta de crédito pero qué raro 25 millones de dólares sin bancos sin tarjetas sin cajas de nada con respecto al dinero él está comprometido con el veraz ¿por qué? porque con el papá habían tenido por lo menos 7 garajes de los cuales se hicieron quebrar todos muchos porque ese era el método de ellos le decían el método del río incluso entre los conocidos entonces eso lo complica financieramente así que ojo con las deudas que podía tener claro porque justamente con el veraz y con estas quiebras que lo hacían a propósito iban a la quiebra y después dejaban cosas tendales y tendales como lo de los autos que peleaban que discutían o que pagaban en cuotas es muchísimo dinero es muchísimo ¿qué te parece? y esto que no usaban más pero mucho está claro pero mucho está en casas tienen casas en Pinamar él tiene otra casa en la calle pero ¿sabes lo que tenés que tener que tener para llegar a 25? pero sí bueno mucho después dice la verdad es que mi papá porque claro él se pone a hablar de los enemigos para tratar de tirar la pelota afuera dice mi papá tuvo un conflicto con la Ferrari que ahora Lili va a explicar de que se trata la Ferrari y el conflicto con el señor Fuentes ¿sabes quién es Fuentes? ¿quién? Fabricio Fuentes el ex jugador de Vélez y del Villarreal bueno Fabricio Fuentes tiene un juicio con los del río por lo menos con uno de los hijos del río tiene una situación por una cuestión comercial que no viene al caso no hace falta meternos pero él lo menciona al ex jugador de Vélez Fabricio Fuentes y te pones a pensar che quién tuvo el dios con mi papá busquemos exactamente tuvo conflictos en la empresa de seguridad tuvo problemas en el trato comercial este autor era del papá en realidad lo habían ganado los dos sí todo es del padre pero entre los dos le habían ganado la Ferrari a un importador ahora lo va a contar Lili y habían conseguido la Ferrari al importador número uno de Ferrari Argentina un hombre que se llama Malek Farah bueno y la frase con la cual termina la declaración que es probablemente la más impresionante de todas es cuando dice mi papá era un tipo jodido lo voy a decir en esas frases era un tipo jodido con los negocios pero familiarmente era un amor claro esa fue la frase que utilizó decir que su papá al cual lo están acusando de haberlo asesinado dijo mi papá familiarmente mi papá era un amor o sea era un hombre difícil con el tema de los negocios porque él lo planteó que no andaban en cosas todas santas pero a nivel personal destaca que tenía un buen vínculo le pareció bastante cínico a los fiscales decir que el papá era un amor donde el papá le decía Martín estamos orgullosos de vos y le decía papá te amo estamos orgullosos de vos Martín le decía papá te amo decía papá te amo eso le decía este hombre bueno ya comenzamos a debatir ya consultamos aquí al psiquiatra forense está llamando ya mismo Marcelo Padovani porque estamos también en el lugar donde hay elementos secuestrados de mucho valor hola Marcelo ¿cómo estás? ¿cómo te va Pablo? equipo audiencia buenas tardes bueno y esto que ha llamado la atención es una Ferrari modelo 98 que ha sido secuestrada recién Lili ahí está contaron toda la historia ¿qué valor tiene esto? sí contaron ¿no? desde sí parcialmente parcialmente sí parcialmente esta es la Ferrari de esta gente esta es la Ferrari claro que secuestraron en Ramsey al 2000 que es el departamento que alquilaba Martín del Río ¿no? ustedes me van a ayudar con esta información pero sí Ramsey porque él vive en Nordelta él vive en Nordelta claro exactamente bueno mirá Pablo ha llamado muchísimo la atención está bien no es una Ferrari último modelo es modelo 98 de todas maneras ustedes saben que todos estos vehículos de colección tienen valores altos esto fue el allanamiento lo hizo la policía de la ciudad Pablo ha pedido el fiscal que tiene a cargo uno de los fiscales que tiene a cargo la investigación lo hizo la policía de la ciudad ¿por qué? porque precisamente fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires lo venía siguiendo la policía de la ciudad según la información que tenemos Pablo esta es una parte ¿no? la Ferrari pero mirá esto Pablo acá está el buzo ustedes hablaban del buzo también a ver para un segundo ahí Marce porque esto sí hablamos largo y tendido y miren la prolijidad que además detalla porque acá tenemos Marcelo este buzo azul que este hombre dice que no le pertenecía porque lo vemos vestido con buzo azul yendo de Núñez a Vicente López pero vestido de gris saliendo de Vicente López rumbo a Núñez este es el buzo que le secuestran ¿no? y además discute Marcelo contanos que tiene un cierre desde el cuello hasta la cintura un cierre corto porque él desmiente algo vinculado a eso sí, él dice tenía cierre sí a ver vamos a mirá vamos a descubrirlo junto con la audiencia Pablo sí, no podemos tocar hasta abajo mirá muy bien ahí está no, el cierre está hasta arriba cierre largo el cierre está hasta arriba mirá está acá sí claro digamos claro queda solamente la capucha digamos se te ve la cara digamos para que no se te ve la cara tenés que mirar para abajo claro sí es un buzo con cierre maniobras evasivas vos sabés que me dice la policía que este Martín del Río hizo maniobras evasivas lo venían siguiendo esto fue el miércoles a la noche el allanamiento fue anoche mirá Pablo este es el buzo acá mostramos ya la tarde aquí en la pantalla 24 estos son permisos de de deportación de arma y aquí también hay un una compra de municiones si mal no veo parame un segundo Marce parame un segundo porque mientras vos te escribís ahora vamos con esos certificados volvé un segundo al buzo si sos tan amable ahí vamos al buzo estamos mostrando la imagen de este buzo que este hombre llevó de ida a la casa de los padres pero a la salida tiene un camperón tiene un camperón pero el buzo lo tiene la capucha es azul podemos poner esa imagen y la campera es gris él discute lo del lo del cierre él que discute no soy yo porque yo tengo un buzo así pero no tiene cierre ese es mi buzo es imposible verlo con ese camperón encima pero te doy un dato del buzo sabes que es un talle más grande ahí está es un talle más grande del que él usa ese es el gris ya vuelvo con vos Marcelo ahí está con la campera gris pero fíjate la capucha pero la capucha no es gris es azul si es verdad la capucha es azul eso es cierto la capucha es el canguro que tiene abajo claro él tiene el buzo y arriba se pone la campera la campera gris porque él va claro él va con un buzo azul pero vuelve con otra ropa eso es más una y ahí eso es más un buzo buzo grande y debajo se pone el canguro claro y debajo el canguro se lo puede poner chicos para simular o por frío porque la verdad no hacía calor ese día hacía calor nadie iba vestido así si vos querés sacar de circulación el buzo azul no te vas a poner el gorro azul del buzo y la campera gris y bueno pero se creen el buzo clarísimo Marcelo y además no mostrás el cierre disculpe caballero vamos a los certificados que encontraron a ver no bueno este es el buzo clave en toda esta situación por la identificación acá están los certificados Paulo lo que te quiero mostrar también que esto también es muy impresionante Martín está Martín ahí todavía si pero mira este es el arma mira Martín esta a ver Lili esta no es el arma con la que dispararon no lo que yo te decía hoy que es la Glock por lo que me dijeron y esa Glock claro que fue secuestrada ya fue de alguna forma muy fácil de peritar a simple vista y se sabe que no se disparó porque la aguja percutora o sea esta no es la que mató deja una marca deja una marca muy particular en la vaina por lo tanto esa arma que estás viendo nunca se disparó perfecto ellos creen entonces lo que se cree que es la versa de la que tiene ahí ahí la tiene delante de Marcelo dentro de sus ojos está ahí también la tarjeta de identificación en la que está a nombre de él pero él dice no yo no sé me lo pudo haber dado mi papá que el papá tenía la capacidad de darle una tarjeta de ese tipo la que mató no está ahí no está ahí perfecto porque en la bloc perdón es la versa que falta pero acá pero si está ahí Lili Martín Pablo acá está el celular que decía Martín que tiene los poquitos datos en esas horas no Martín este es el celular de Martín del Río chicos esta imagen uno de los celulares uno de los celulares claro porque tenía varios celulares él tenía cuando lo detiene la DDI de Vicente López tenía un celular encima este celular aparece en el edificio en el departamento de Ramos todo lo que habrá ahí adentro perdón el que cuenta Martín más importante es el de las antenas de celulares que quedó en la camioneta cerca de Chato el día de este celular debe ser el que usaba para hablar con la chica para los negocios y para hablar con para hablar con su novia ¿qué más tenemos acá? a ver vamos perdón mirá tenés la notebook pero igualmente de todas maneras acá yo lo que veo es que hay carteles que dicen que todos estos elementos son de interés Pablo para la investigación allá está la notebook acá está estos son modems estos son modems acá está lo de wifi son dos modems wifi y acá está el estuche de la Glock de esta que ahí está está la tenencia aquí el permiso de tenencia acá bueno esto es todo lo que ha secuestrado la policía a pedido de uno de los fiscales Marce perdón porque hoy veíamos como ese morral negro pero ese morral no está esto es todo lo que secuestraron no acá claro esto es todo lo que hay Pablo a ver vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete siete elementos más las credenciales y por supuesto el vehículo lo que más llama la atención que es la Ferrari que está a unos metros ahí hay cosas de mucha utilidad Marce pero mira yo creo que ese teléfono puede ser importantísimo porque presumen que no es el teléfono del auto que él supuestamente utilizó durante la tarde y que Martín nos terminás de decir que no estuvo activo pero es clave ese buzo porque ese buzo que él discute con el tema de los cierres y demás mostramos recién una imagen muy contundente porque el señor cuando sale de la casa sale con buzo gris pero la capucha es de este azul y la encontraron ¿dónde? en su departamento ahí en Figueroa Alcorta en Ramsay en Ramsay en Ramsay esa es una prueba miren ahí está capucha azul barbijo algo rojo que no sé eso rojo que corno es es una visera es la visera de la gorra de la casa de la inmobiliaria que de hecho de hecho cuando a él le pregunta él se quiere excusar y decir ese no soy yo no ven no tengo anteojos y yo uso anteojos ven que tengo los anteojos pero con la visera podés tranquilamente taparte los anteojos vieron que no hay sangre en ningún lado vieron que no hay sangre en ningún lado en ninguna prenda en la prenda porque son ojo tengo la teoría acá de que son las prendas del papá las que él usa es decir que en esos bolsos también se puede haber llevado él puede haber usado un buzo ropa que se robó de la casa claro y después ropa que se pone del papá porque fijate insisto en algo el talle es más grande vos fijate que es el talle más grande que no es ropa de él no ropa de él que presumiblemente es del padre mostrá el auto Marce si sos tan amable a ver mostrarnos un poquito el auto este auto estaba a nombre del padre este auto está a nombre de este tipo Martín ¿qué es esto? ¿alguien sabe el nombre de quien? ellos habían comprado una Ferrari esto tiene un valor fuerte esto tiene un valor fuerte y tuvieron problemas con esa Ferrari de calentura el padre se compró otra y es esta o sea tuvieron en algún momento dos Ferrari te digo para contarse no no a Cocho le compra uno de los garajes bueno pero vamos vamos de a uno porque si no no se entiende vamos de a uno pero no se entiende este auto estaba a nombre de quien del padre o del hijo ahora ahora estaba a nombre del padre eso es del padre esto es del papá pero te cuento como es la historia incluso como él se la relata la justicia te voy a contar cortito papá había comprado una Ferrari hace siete años esa Ferrari se la paga en doce cuotas la típica que te digo de diez mil dólares hace siete años atrás cuando termina de pagarla la mujer que importó la Ferrari pidió la quiebra y entonces dijo que no le podía transferir el auto ¿qué hace mi papá? se compra otra Ferrari cuatro cincuenta y seis año dos mil tres que es lo que ves un poco más moderna que esta exacto en treinta cuotas le pidió que se la transfiera y que le haga una prenda de garantía se la terminó de pagar pero no se había inscrito la prenda entonces la mujer denuncia por este leonato que después en todo caso si quiere lo explica a él y hace una ejecución de prenda comercial cosa que ganamos los dos seis días antes del hecho de mis padres recuperamos el auto bueno hago una pregunta esto siendo del 98 es un elemento de tanto valor ¿por qué se encuestaron esto? es una Ferrari sí pero bueno año 98 pero esto no está involucrado dentro de ninguna estafa ¿es el único auto secuestrado Marcelo este? ¿o tienen algún otro ahí? sí tengo entendido que no 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 acá está este solo no acá este solo la Ferrari está ahí por lo menos la Ferrari está ahí resguardada pero tenían otros autos más que estaban estacionados en la playa del Fórum claro porque si supuestamente hay un patrimonio incomprobable de 25 millones de dólares estas clientes tienen muchas más cosas que una Ferrari 98 una Ferrari 2003 deben tener muchísimas cosas más bueno estamos viendo los elementos secuestrados te puedo decir otro datito de la Ferrari que me parece importante que él cuando declara Paulo habla del importador del dueño ¿no? y ¿sabés qué hace? también lo involucra porque de alguna forma le dice ¿por qué no lo investigan? porque dice yo no lo veo en el perfil no sé si tendrá que ver con esto sinceramente hablando de las muertes de los padres pero es el único que tuve intención de hacer macana fijate vos cómo introduce personajes dentro de la historia exacto le quiero preguntar a Rafael Herrera Milano que es perito psiquiatra forense si una persona querido Rafael después de matar a sus padres por más diferencia o por más mentira o por más cuestiones comerciales que existan y demás puede tan tranquilamente volver caminando subirse a un auto hablar por teléfono irse a su casa encontrarse con su mujer encontrarse con sus hijos como si nada o la cabeza aunque seas la persona más friem y peor del mundo te juega un rol determinante y te presiona o si hay esquemas porque tampoco tenemos tantos parricidas gracias a Dios en la Argentina ¿no? si hay que pararse en la personalidad para mi claramente es una personalidad psicopática esa mirada incluso de frialdad que tiene y es concordante también con las declaraciones que hace que recién mencionaban él se siente por encima de toda situación y tiene la convicción que de alguna u otra manera va a zafar que las explicaciones de él son valederas y que en plan que hace es inteligente y es más inteligente que el resto seguramente también hay un tema de autoestima que él necesita decir 25 millones de dólares la Ferrari los negocios y demás hace un discurso ambiguo o ambivalente también cuando por un momento está imputado de la muerte de los padres por otro lado dice que era amoroso el padre delega la culpa en un tercero es típico este tipo de manejo manipulador y hasta perverso respondiendo a tu pregunta puntualmente sí es posible en el marco de estas personalidades anormales claro porque estamos hablando de personalidades muy particulares porque si vos haces un análisis como sucedieron los hechos sostenés que esto fue preparado y premeditado con tiempo o que a medida que se fueron acortando y bueno se tienen que mudar mañana jueves y no se van a mudar porque no está el departamento no está la mudadora es toda una ficción es una decisión que se toma así repentinamente de una persona o lo venís elaborando no sé si soy claro sí a mí me parece que no sé si eso tiene tanta influencia yo creo que él está convencido que esto iba a salir bien tiene lo que se llama en la especialidad seguridad imprudente él está seguro seguridad imprudente sí creer que el resultado está garantizado exacto entonces todo gira en torno a eso si ustedes ven los manejos que hacía o de la manera en que trataba de zafar de las distintas situaciones que no son muy lógicas pero están ancladas en eso el cerebro de esta persona funciona de esta manera como el de tantas otras entonces por más que no resista la más mínima lógica del análisis para él es así y va a ser así y si no está convencido que le va a encontrar la vuelta para salirse con lo que él quiere ahora no puede esa persona psicópata no puede evaluar un mal menor por ejemplo haberse ido con la Luca 900 el millón 900 mil dólares a lo mejor en la hipótesis que le sacó a los padres a Uruguay pelearse con la familia pero no terminar convirtiéndose en un homicida digo hasta eso llega un psicópata no puede evaluar el mal menor van por todo y eso que que vos planteaste está muy relacionado a la empatía cosa que no tienen entonces ellos están convencidos de que van por todo que su plan va a funcionar y el resto es completamente descartable hasta inclusive los padres hay diferentes tipos de psicopatías esta seguramente es una de las más graves es cierto que lo toman como una especie de juego de decir a ver cómo voy a mover estas piezas como para yo ganar esta partida lúdica hasta con esa mentalidad tal cual sí ahí está sí son manejos lúdicos es así ¿no? sí ahora te pregunto Rafael porque a ver cómo una persona que es parte de lo que estábamos hablando ¿no? cómo una persona puede pegarle un tiro ahí estuve averiguando respecto a dónde le pega un tiro acá ahora ahora vamos a contar la información está cómo estaban sentados y cómo apoyando el arma horrible esto pero descubrieron esto ¿no? apoyando el arma acá arriba de la ceja derecha hay marca de no hay ahumamiento el ahumamiento es cuando por ejemplo se dispara un arma a esta distancia de flagra y el ahumamiento es lo negro lo que queda negro como consecuencia de la explosión o sea los papás vieron que este tipo que el hijo los mataba lo que hay es como una especie de sello ¿qué quiere decir? que le apoyó el arma le apoyó el arma a la madre y al padre le aplicó tres tiros y confirmado por la espalda ajá al padre le interesó la cervical el intercostal y bueno después otro sector del hombro no en la pierna y en la pierna porque es la bala que atraviesa y le llega a la ingle claro ¿qué le querés preguntar Rafael? ¿cómo puede un hijo hacer esto con una madre y con un padre? eso habla igualmente eso yo para mí lo contamos ayer tenía un encono particular con el padre bueno pero a ver no sé acá Rafael dice que eso habla explícalo no sé si tiene un encono particular con el padre o con la madre porque el padre si querés lo mata a traición no lo ve a la madre la mata de frente entonces no sé si era tanto el encono con el padre o con la madre y otra cosa que justifica mucho su accionar la frialdad y todo es lo que se llama disociación idioafectiva usted ve una persona que le están deteniendo que le están acusando de haber matado a los padres que la pena es perpetua que está complicadísimo y él es como si le estuviesen acusando de robar un estéreo eso puede tener una disociación tan grande entre lo que pasa y lo que realmente siente que lo refleja en los actos que se ven que a primera impresión son incomprensibles esta gente logra amar logra querer y un día le salta una ficha o son personas que vienen compuestas de un determinado modo porque acá también hay otro hermano viste que también en la Argentina todo se justifica yo escuchaba y lo habrán tratado de chicos que los padres que el otro y yo veo un montón de gente destratada maltratada que no matan a los padres ¿cómo es esto? hay dos aristas una es la famosa resiliencia que se habla en todos lados pero con lo que respecta a la psicopatía particular no hay datos científicos que respalden que hay algo que pueda transformar a una persona en un psicópata es como que vienen seteados por decirlo de alguna manera claro puede ser que algo lo exacerbe o algo lo disminuya siempre el ambiente influye es como la famosa genética epigenética ambiente versus genética son random aleatorios si hoy por hoy no hay documentación bibliográfica que yo te diga mira en tal trabajo se encontró esto en la circunvolución tal del cerebro no está pero lo que tampoco está es que vivencias traumáticas transformen a gente psicópata que no lo era previamente pero que ayuda entonces el ambiente el ambiente ayuda en todas las enfermedades en todas vos podés tener una carga genética altísima para cualquier enfermedad psiquiátrica o cualquier otra enfermedad clínica pero si tu ambiente es muy favorable prevalece el ambiente y la carga genética no se expresa vos podés tener una carga genética bajísima para cualquier enfermedad pero tu ambiente es muy desfavorable y gana la carga genética y acá que puede que imaginás que ambiente puede haber de base como para que esta persona se convierta en un psicópata puede se puede saber puede haber lo que yo les decía al principio cuando comenzamos la charla puede ser problemas de adicción problemas de maltrato infantil problemas de autoestima un montón de cosas pero que el sustrato sin duda es una personalidad muy patológica no hay duda los resortes pueden ser múltiples pero las cosas que son inexplicables para los que no están en la especialidad radican en ese tipo de disociación que dicen ¿cómo puede ser? mató a los dos padres teóricamente y es como si nada o hay explicaciones que son inverosímiles yo decía hoy si a vos te detienen de la forma que lo detuvieron a él y vos sos inocente y te mataron a tus papás no empezás a gritar ¿cómo me van a detener a mí? busquen a quien mataron soy inocente o sea la reacción es lógica me parece a mí esa es la disociación y afectiva que te estaba explicando y también no sé si comentaba Martín cuando le tomaban declaración indagatoria decía ya te lo voy a explicar sí ya te voy a explicar yo te voy a explicar yo te voy a explicar para todo tener una respuesta porque él internamente es superior al resto entonces si no la tiene en el momento en algún momento la respuesta la va a tener es como que quiere tener dominio de la situación él cree que lo tiene tiene la certeza ¿se arrepiente en algún momento? perdón Pablo y en un minuto nos metemos con el tema de la mujer esta la carta y todo eso porque hay una trama muy importante nunca se arrepiente nunca cae este hombre va a estar a la sombra por lo menos 35 años porque este hombre va a ser condenado a perpetua ¿no cae en algún momento? ¿o cómo está hoy? mirando una pared no cae no no es lineal o sea no te puedo dar con certeza que en algún momento no pero generalmente no son personalidades modificables o el Diego lo entrevistan en 10 años y te dicen no yo no fui en realidad fue tal y nunca se probó y me comí el garrón pero digamos que todo esto es punible porque viste que siempre también hay una necesidad en la Argentina de justificar a todos y todos no son locos la de Cristina es una loca la biblioteca está dividida con respecto a la psicopatía ¿por qué? porque hay gente que dice que no comprende lo que hace y hay gente que dice que sí ¿y vos acá en este caso qué crees? no yo creo que el psicópata es completamente imputable imputable o sea que tiene que llegar a una condena en la cárcel porque si no es en un instituto psiquiátrico o sea no es en la casa tomando mate con la familia un instituto psiquiátrico sería si no comprendió el momento del hecho por una patología psiquiátrica claro pero vos viniste acá cuando hablamos del demente que apuñaló a la mujer ¿cómo se llama ese? Ferrol Ferré Ferré Fernando Ferré y el tipo también no se acordaba no sabía bueno pero es vos fijate que el arquetipo es más o menos el mismo ¿parecido? y si pero es una estrategia no no pero perdón dice que el arquetipo chicos el arquetipo de que siempre tienen la explicación en ese caso igual era muy inteligente pero es porque esta persona no lo conoce pero Rafael a ver esta persona lo decimos así porque a ver a quienes le preguntamos Lili Mariano le preguntamos dice es él si es él es él dice no no hay vuelta uno le dice pero no podría no es él y además trabajó solo en la casa tuvo el domingo no había nadie toda la escena no tuvo a nadie Javi con tus papás planificado pero él es lo más sencillo de la vida podría haber ido con otro y hacer el trabajo es lo más fácil de la vida porque es tu casa son tus padres la confianza ¿sabes por qué fue solo? porque en la casa no había plata no había que recorrer la plata había que matar a los dos y a eso fue y simular que hubo un robo exactamente tenía dominio y se robó el material que estaba grabado disculpenme hacer la división entre los parecidios que hemos conocido en los últimos años está el de las hermanas de Saavedra yo no las califico a las hermanas que mataron a un padre que mataron al papá en el marco de un rito un ritual no voy tampoco a calificar porque sé que hay una que está pidiendo por favor que limpien todo este pasado y que está haciendo su vida normal y está muy bien y está haciendo su vida normal y por eso lo respeto pero fueron declaradas inimputables porque era un rito espiritual en ese momento ese parecidio fue bueno de hecho la hermanita bueno pero acá por ejemplo es muy importante porque salvando las distancias pero yo creo que hay un punto en común saltamos de tema el caso de CFK los dos que están imputados no está aprobado nada y está todo en camino de investigación pero no me acuerdo el nombre del hombre Fernando Sabac Montiel te tiro una hipótesis supongamos que el día de mañana se prueba que pertenecía a una organización nazi hacia movimientos fanáticos nazis y se encuentran un montón de otras pruebas que hoy no están y capaz que para él era parte de un rito claro claro ¿me entendés? claro entonces no es tan lineal no pero acá tu opinión así como un día hablamos de de tablado así como un día hablamos de ese farré despreciable pero dos basuras hoy te pregunto porque gran parte y seguramente el abogado de este tipo va a venir con la historieta esta argentina que ya es cansadora que todos tienen una alteración mental que todos entran como en una nube que en este caso la responsabilidad de los padres por cómo lo criaron y todo este tipo de cosas que son realmente muy llamativas porque nosotros vemos a través del trabajo que han hecho en la justicia muy bueno Rafael cómo se dieron todos los pasos y además esto que vos decís el tipo va y te da una explicación de cada cosa no es un tipo que se sienta mira y no sabe ni de qué está hablando él intenta convencer de otra historia y responsabilizar este caso a la empleada porque fueron por la empleada sí pero inclusive es tan profundo la perturbación que tiene aclaro que no quiere decir que no entiende y no comprende y no pueda dirigir porque él también podría haber optado en quedarse como en un estado de estupor o mutismo y decir me sorprendió la situación no sé qué pasó ni siquiera eso o sea redobla la puerta respondiendo a lo lúdico que no sé quién me preguntaba porque está convencido que la gana entonces siempre va a aparecer una vuelta más cuando no es la empleada siempre hay algo más pero además él hizo todo a ver lo ideó todo como para no ser detectado dejó la camioneta en un lugar dejó el teléfono celular fue caminando se puso ropa que él no usa y en especial como dice el L grande para disimular no pudo disimular la renguera este pero cómo haces caminó 3 kilómetros bueno está bien pero viste que a veces hasta a veces la podés simular pero sabes que Javier eso yo coincido pero en su psiquismo interno sigue convencido que de alguna manera la acomoda si claro por eso digo no es que dice bueno ya está perdí él armó todo una estrategia y un plan para no ser detectado y estaba convencido que no iba a ser detectado claro pero salió mal por ahora nos metemos aguardanos un segundito Rafael porque ayudanos acá también porque apareció un personaje aleatorio pero que la justicia le presta mucha atención que tiene que ver con una relación paralela que mantenía el parricida esta mujer puede o no tener un rol ¿por qué? porque hablamos de una relación larga una mujer que trabajaba en una inmobiliaria la cual creo que fue despedida una carta un intento de suicidio y una situación realmente muy compleja porque la justicia también la investiga y le presta atención ¿por qué Javier? sí bueno a ver vos le preguntás a los investigadores y te dicen esta señora más allá de la intimidad y demás colaboró con nosotros ajá colaboró con nosotros con la justicia verdaderamente claro ahora ¿qué le pasó a ella? que tuvo un algo que la presionó tanto un desborde claro un desborde que quiso irse de este mundo quiso salir y alejarse de este problema ella se quiso matar después te preguntamos Rafael esto también porque es un personaje aleatorio pero también con una actitud llamativa previo a tomar la decisión escribió una carta de puño y letra mirá porque la desmenuzamos en dos que era lo que te contábamos en el comienzo a ver esta es la carta de puño y letra que está dirigida miren chicos directamente ¿quiénes son sus hijos? a sus hijos porque ella tenía hijos no con este hombre no, no, no con Martín del Río no con otra persona lamento profundamente no haberme dado cuenta a tiempo de la persona que es Martín realmente me siento miren esta palabra desconcertada Martín quien me deslumbró por su sabiduría y términos terminó siendo un psicópata otra de las palabras psicópata psicópata es lo que decía Rafael y lo dice ella que estuvo con él que tuvo una relación no quiero que sientan vergüenza de mí por eso lo mejor para ustedes es que sigan adelante sin mí ella tenía la decisión tomada vamos avanzamos un poquito más respecto de la carta es una carta de una carilla una carilla de hoja dedicada a los hijos dedicada a los hijos y también al padre de los hijos porque tiene alguna mención justamente con respecto al padre de los hijos en la cual menciona y le pide apoyo para ayudarlos a salir adelante a pesar de todo lo que están pasando bueno y más adelante ahora van a ver justamente qué es lo que dice respecto de esto ¿no? ¿por qué? bueno esto es lo que lo que leímos esto es lo que vimos recién sí, lamento profundamente me siento desconcertada y marcando ella mirá yo te voy a decir simplemente vayamos es a ver dice le habla a una de las hijas y le dice y hay palabras claves marcadas voy a evitar ahora vamos con las palabras claves voy a evitar los nombres de los chicos obvio obvio le dice a una de sus hijas solo busca trabajo medio tiempo que no te complico con la facultad mirá lo que pensaba mientras escribía previo a querer quitarse la vida a la otra hija le dice hace algo cuando puedas pero virtual no te atrases con la facultad porque cada mes que te atrasas es un problema les pido por favor que estén más unidos que nunca por favor siempre apóyense unos a otros por favor y le vuelve a hablar a uno de los hijos perdón al padre de las nenas ayudarás a que se puedan encaminar las chicas si pudiera irme lejos por un tiempo lo haría para darles oxígeno a ustedes pero no tengo el valor para hacerlo en este momento me siento tan cansada siempre tuve que pelearla sola desde mis 21 años como saben ustedes les pido perdón por no tener más fuerzas los amo profundamente son el mejor regalo que la vida me dio y me siento muy orgullosa de los cuatro siempre voy a estar acompañándolos sean felices y la firma de ella bueno en la segunda parte que nosotros hicimos y ahora con Rafael también claro a ver que pasó acá tenemos unas palabras claves a ver si tenemos a la producción que tenemos justamente la placa de las palabras claves a ver las palabras claves las palabras claves que están dentro de esta carta si que una de ellas es escándalo escándalo ella en una parte dice me duele que ustedes que son los más importantes que tengo en la vida hayan quedado expuestos a este escándalo claro esa es una esa es la palabra clave escándalo ahí está si después otra de las palabras claves es desconcertada si desconcertada escándalo y finalmente psicópata psicópata refiriéndose a este hombre refiriéndose a Martín con quien había compartido desde hace algún tiempo algo más que una amistad bueno vos decís que esta mujer colaboró con la justicia si por el hecho que entre otras cosas identificó a este hombre dijo si el que camina así y te cuento algo más con esa renguera y toda esa situación es él ella colaboró con que con admitir que este hombre era su Martín su pareja Martín si camina así además y te digo algo más respecto de esto ¿sabes que le contó a la justicia? ¿qué? que el 18 de agosto los dos hicieron el mismo trayecto si que hizo él el 24 de agosto si para matar a los padres caminaron desde repito ella le contó a la justicia que ese trayecto que los policías investigaron que hizo caminando hacia la casa de los padres y volver a Núñez lo había hecho con ella el 18 de agosto bueno a ver nos ayuda Rafael y entramos en el debate Rafael acá hay una persona porque atrás de un delito aparecen situaciones con una vida con otra otra pareja que la justicia tiene que meterse en este tema por el hecho que hay que investigar y ver si tuvo algún rol o algo por el estilo esta mujer que pudo haberse sentido abrumada por todo lo que pasó avergonzada responsable tal vez pensar que alguien la puede involucrar en el delito para querer tomar una determinación como describir esta carta y matarse yo creo que en parte está tratando de proteger a su familia que creo que tenía cuatro hijos o no sé cuántos decía me pareció bastante sincera la carta creo que si se vio desbordada lo que no sé porque no no conozco en detalle bien esta mujer quien es la amante de este hombre del detenido del parricida una relación de tres años sin hijos entre ellos ella con sus hijos él con sus hijos lo que pasa es que también hay que ver qué le vendía a ella qué le prometía a ella capaz que se destapó todo a último momento y ella se vio claramente sobrepasada capaz que él la ayudó económicamente con la plata que iban a poner en el departamento capaz que le daba ese tipo de sustento no hemos entendido incluso que él mirá lo que me han contado él le debía plata a ella 17 mil dólares le debía por lo que ella ahora quedó sin trabajo devastada con las deudas hoy está muy mal económicamente la mujer la primera la segunda los hijos esto es una conmoción este mató a nuestros padres a nuestros abuelos este mató a mi suegro este mató una cosa una cosa demencial y vos que sentís que se sentió abrumada porque mirá lo que dice Javier hasta hicieron este recorrido un tiempo antes o sea que ella vivía con él también paralelamente pero no se sabe por qué hizo ese recorrido con él si se sabe para qué para calcular tiempos y ver cómo era el recorrido hacia la casa de ida y de vuelta pero sin que sepa ella o sabiendo ella no sabemos eso no 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 lo que creen es que ustedes la ven afuera a ella a mi me dicen que afuera a eso me refiero a ella está fuera de cualquier tipo de vinculación con el delito con el delito capaz que él la llevó y le dijo vamos a pasear y él controlaba lo que fuese y cuando explotó todo detonó en esto es que no fue lo que yo creo por lo que me dicen es que no creen que hayan ido a la casa pasaron porque ella vive en Florida claro o sea es Vicente López la he pegado a Vicente López claro entonces lo que creen es que hicieron ese camino él tomó tiempos él calculó observó y demás y después han seguido acordate que sale de la casa y cruza ella ajena ella ajena al hecho claro al objetivo de él sí ella ajena pero por eso yo tengo dos puntos que me parece una anécdota más también aparte de ese recorrido es que en un momento él va a comprar una casa o no perdón va a alquilar una casa con la posibilidad de comprarla en otra de las calles de allí de Belgrano y cuando él empieza a pagar y empieza a decirle que empieza a pagar unas cuotas deja de pagarla el método que utilizaba y ella como era parte de la inmobiliar le dice pero Martín tu papá sabe de esto que vos pagás y después dejás y que la compras y alquilás con esta idea después de comprarla y después queda todo en banda y él le termina diciendo y vos te crees de donde lo aprendí yo de él siempre echándole al padre y el segundo dato que quiero contar es que él en su declaración nunca la menciona es decir a quien a ella pero lo que pasa ella es la que trabajaba en la inmobiliaria si en una inmobiliaria pero nunca es como que no existe en su vida a eso me refiero no que la quiere involucrar sino como que no existe en la vida como que la borró de su vida de un momento para otro inclusive pasa que era un amor perdón a ver inclusive en este tipo en este tipo de personajes puede ser hasta una relación completamente utilitaria para la adquisición de bienes si se trabaja en una inmobiliaria claro hasta ese punto claro por eso digo claro él no tiene sentimiento ni siquiera para despegarla porque en el caso Sabac Montiel dijo ella no tiene nada que ver un segundito un segundito último momento por favor un segundito Fabián Rubino nos llama urgente hola Fabián bienvenido donde estas hola que tal que tal paulo estamos efectivamente en el departamento en el edificio que había alquilado este hombre es un decimotercer piso con vista al río por el cual pagaba diez mil dólares mensuales y que fue allanado en las últimas horas y que no se descarta que vuelva a ser allanado tuve la oportunidad paulo de ver fotos de este departamento un cuatro ambientes diez mil dólares pagaría por mes un departamento muy amplio muy lindo pero que prácticamente no tenía muebles estaba desamoblado él había dicho recuerda que era el paso previo de los padres para irse definitivamente al otro edificio iba primero a este supuestamente a este edificio antes de ir a Ayató que tenía un contrato vigente por tres años casi claro exactamente y ustedes recién hacían referencia con Marcelo Padovani a la Ferrari que fue encontrada aquí al buzo que fue encontrado aquí y también a esta arma que fue encontrada aquí y que estaba escondida en una especie yo no sé si llamarle de falsa pared o de doble pared en una caja negra estaba ahí con papeles de tenencia y portación con tenencias de importación pero que estaban vencidos que estaban vencidos pero estaba escondida estaba escondida entonces si claro 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 estaba en una caja negra en una especie de doble pared y ustedes vean que este es un edificio de alta gama te diría donde hay mucho movimiento con seguridad este y donde obviamente la gente que vive acá tiene un poder adquisitivo muy importante con lo cual del río también lo debería tener si o por lo menos alquilaba alquilaba 10 mil dólares mensuales este lugar y este lugar que era él no vivía acá él acá tal vez tendría el departamento este con esta mujer porque o tenía alguna operación o hacía operación exactamente y era como una oficina también para él claro o inventaban lo de la oficina para tapar pagaba 10 mil dólares alquiler y le debía 17 mil a la pobre amante claro tremendo digo no se dan no me dan los números a mi igual después cuando todo esté clarificado viste que siempre hay cosas que se repiten y que no están del todo claras y veremos esto de los 25 millones que es cierto que no es cierto porque hoy hay un montón de cifras él dijo que la familia tenía un patrimonio de 25 millones de dólares claro exacto hay que esperar Fabián un poquito que decante todo porque no podemos dar por cierto cosas que todavía no sabemos cuáles son bueno este edificio tiene una importancia entonces primero porque encontraron elementos claves del día del asesinato y punto número 2 porque supuestamente los padres que nunca lo sabían iban a supuestamente a vivir acá antes de Núñez ese era el plan esa era la idea ¿eh? otro edificio hermoso exactamente exactamente de hecho de hecho él habría ido a la casa de los padres subió al auto a los padres diciéndoles que iban a venir a ver también creo que sí creo que era este departamento yo no sé si el del chateau o este departamento uno de los dos lo iban a venir a ver esa noche no no Fabi iban a ir iban a ir a ver la madre quería y se había emperrado que quería ir al chateau no había vuelta porque querían comprar sí querían ser propietarios en forum no tenés posibilidad de comprar alquilás solamente ahí es donde está Fabián ahí encontraron por eso él quería llevarlos ahí porque lo que iba a hacer era llevarlos instalarlos se quedaban y ganaba tiempo ganaba tiempo para qué para ver qué podía hacer como no se le daba y no podía llevarlos a otro lugar y querían ir entonces ya venía la mudadora que nunca iba a ir bueno decidió hacer esto que hizo para sacárselos de encima directamente exactamente bueno hagamos una cosa hacemos una brevísima pausa muchas gracias Fabián trabajando allí este es otro edificio que está muy cerquita de la cancha de River ya seguimos haciéndole preguntas aquí al especialista porque ustedes saben que Rafael es perito psiquiatra forense para tratar de entender y de interpretar y meternos en este tipo de mentes que forman parte de situaciones tan dramáticas como es nada más y nada menos una persona acusada de matar a sus padres y por supuesto todo lo último que está pasando y el resto de los casos resonantes y esperando novedades porque la señora que trabajaba en esta casa en cualquier momento también le pueden dictar la falta de mérito después de una pausa muy corta atención noticia de último momento parricidio en Vicente López y este allanamiento allí en la calle Virrey Arredondo en pleno barrio de Belgrano estamos trabajando en vivo en el lugar y se produce un nuevo allanamiento esto que es esto es una oficina que utilizaba también Martín del Río en Virrey Arredondo al 2400 en estos momentos está la policía de la ciudad la policía de la provincia de Buenos Aires a distancia obviamente de los fiscales que están actuando en la causa para tratar están tratando de colectar toda la prueba posible claro pero no solamente por el tema del doble homicidio sino también de todos los negocios que hacía porque lo que también se está buscando si bien a veces no es tanto el interés pero se está buscando la motivación por la cual este hombre mató a sus padres es decir se está buscando todo el hilo conductor de una decisión tremenda tremenda por donde se la mire bueno nuevo allanamiento y atención porque hay otra noticia ya último momento atención caso ataque a Cristina Fernández imágenes nuevas y contundentes del día clave el día del papelito y la casa de comida de Quilmes exactamente ahí estamos viendo imágenes exclusivas lo estás viendo aquí en el Notidad 24 así así llegaban así se movían tanto Brenda Uliarte como Fernando Montiel Sabac Montiel miren ahí está ahí está Brenda miren observen el movimiento prestenle atención a lo que les contábamos hace dos días cómo se acerca a esa mesa y van a ver el movimiento que hace ella hay una señora comiendo esto cambia mucho con relación a las fotos ahí está miren se sienta esta mujer pasa entre medio de las dos mesas y qué va a hacer se va a sentar a comer no se agacha a buscar algo ven la mujer prácticamente ni se inmuta nada si muy raro porque si uno está comiendo en este momento de inseguridad troce te acerca una persona a juntar algo así y piensa que te va a afanar o que te está tocando algo no es que se están atando los bordones no es que no los investigadores están tratando de determinar qué fue lo que agarró y se guardó y se guardó exactamente y después agarra la cartera como asustada y van a ver disimula ahí está abre reitero esto es siete horas antes del ataque a Cristina Fernández de Kirchner antes del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y saca que un teléfono un teléfono saca un teléfono va a chequear información o va a mandarle un mensaje a alguien claro a ver dentro de la sospecha reitero estas son imágenes exclusivas la primera vez que se ve la imagen justamente del local de comidas rápidas allí en Quilmes le da algo a esa persona ¿vieron? sigue con el teléfono es raro todo esto Zabak Montiel desapareció de escena sí y después ella sí va a ir en su encuentro ahí va a buscar Zabak Montiel exactamente hoy el padre de esta mujer Brenda Uriarte dijo lo que nos comentaba el tío hace unos días o hacía entrever que esta mujer tiene un atraso madurativo bueno la justicia tendrá que determinar y me imagino Rafael en estos casos que la justicia hace pericias para ver si una persona está bien o mal porque hablan de un atraso madurativo sí sí lógicamente se hacen y a Zabak en realidad viste que hubo dos dictámenes contradictorios contradictorios diferentes y yo creo que ahí no tengo bien el detalle en fino pero seguramente mirá ahí está Zabak Montiel no lo podemos detener un minutito está comiendo helado esta mujer perdón un segundito ahí están sí se pidieron un helado él le trajo un helado a ella se acercó comieron ven que se quedan no es que se sientan y comen porque vos una o dos si vas a comer helado o te sentás y lo comes o te vas con el helado y lo comes afuera es raro mirá vamos a ver otra vez la imagen cuando se agacha un segundito perdón rafael pero es importante esto porque esta es la sospecha de los investigadores la mujer que está sentada y esta que se acerca y esta que se acerca ahí es Brenda ¿quién le dejó algo debajo de esa mesa que ella fue y apuntó directamente a esa mesa para sentarse y simular por eso es otra cosa que disimular ven se sienta allí se acomoda porque ahí no espera un pedido nada Zabak está en otro lugar del local ella se sienta ahí exacto raro miren y saca el celu se mueve y el papel ¿dónde está? no queremos decir que la señora tenga algo que ver pero hoy se está investigando todo aparece esa mujer esa que les habla con un carrito que hablan ahí y toda gente no sé rarísimo y ella va a sacar algo y le va a dar miren le está pidiendo algo le está pidiendo una moneda aparentemente le pidió plata le pidió plata es una señora que estaba pidiendo le dio algo tal cual bueno la otra agarra la cartera la que está ahí sospechosa no sé qué el papelito mire vamos a avanzar pero perdón el papel a ver ella se sienta reiteramos la imagen van a ver que se agacha como para buscar algo corre algo primero con el pie ahí se agacha lo trajo hacia su cuerpo se agacha la otra señora no se preocupa mucho la señora sigue comiendo tomando como que nada exacto ven ahí la mira la mira la señora se miran las dos se levanta raro porque si uno junta mano derecha guarda algo si uno junta algo al lado de una mesa pareciera que le está tomando algo a esta señora o robando la señora guarda la cartera hacia la izquierda ella ahora van a ver que se para se saca la mochila de la espalda exacto por eso hace ese movimiento tal cual miren ahora vamos a ver cuando se para y hay que hacer mete algo no saca el celular no me queda claro el papel ese que levanta sobre la derecha si pero donde va lo guarda en el sector derecho creo que en el bolsillo de la campera igual digamos una cosa hoy que estamos todos bajo una situación de tremenda inseguridad de la argentina y viste que en los bares estás mirando la mochila la cartera quien pasa quien no pasa que venga una mujer sin saber ahora que esta sabemos que es Uliarty ahí se va a buscar al novio pero una persona y que pasa con la señora mirá ahí se va y se lleva el café la mujer esa y ella se encuentra con Zabak pero en estos momentos de una inseguridad brutal entra una pareja uno se va para el fondo va a pedir un helado no sé qué historia esta mujer se sienta en una mesa y se te pone en esa actitud rara de tirarse al suelo como para juntar algo vos lo primero que haces vos mirá porque pensás que se te cayó algo y dices perdón que está haciendo se miran raro a la cara saca un teléfono o como mínimo aunque supongamos que no le diga señora que está juntando vos ves una actitud de una persona sospechosa porque está en una actitud rara sentada como en forma contradictoria a la otra comensal miren corre la silla me siento esta señora no sé que está ahí con un teléfono está con algo sí aparentemente sí pareciera que está y ahí miren y ella se agacha junta mira la señora toma no es que la ve distraída y observen el cruce como ahí está el cruce de mirada junté algo hago otra vez que me siento saco el celular le doy un dinero a una señora que andaba ahí pidiendo es raro es raro los movimientos es raro el lugar que eligieron para ir y la justicia que piensa acá creen que algún mensaje recibieron de alguien eso no sospecha ahora hay que probarlo tal vez no lo puedan probar nunca tal vez nada quede solamente en una anécdota mientras se sigue investigando la posibilidad de un grupo que esté detrás de ellos o con ellos esta imagen lo primero que demuestra que estuvieron juntos esto es previo a ir a Jucal y Uruguay el mismo día después del tatú después del tatú eso que te contaba que se había peleado se cae la historia que no se veía hacia 48 horas ahí le da un dinero la señora está muy participativa desde su lugar extraño esta mujer que ya la justicia investigaba para ver si había pagado con alguna tarjeta de crédito o de débito para tratar de determinar la identidad y además de golpe lo que hace de golpe se levanta y va caminando rápido y sale disparada en busca de Zabag ahí se va pero va para el otro lado que raro ahí se encuentra con él ahí lo encuentra le da un helado ahí le da el helado que raro todo esto que será esto ahora lo vamos a parar cuando se le ve bien la cara a Zabag y vamos a analizar la indumentaria de los dos si les parece para saber obviamente con Mariano con vos Paulo y por supuesto con Lili a ver si es la misma ropa que utilizó en la noche en la noche del atentado bueno lo hacemos ahí están nos quedamos con esta imagen y ya analizamos la cara perfecta se la ve a ella Quilmes y Juncal y Uruguay y la banda de los copitos y cerramos también con preguntas finales a Rafael Herrera Milano para poder entender lo que pasó con esta mujer cuyo padre ahora dice que tiene un retraso madurativo y que no comprende algunas cosas y lo que pasó en Vicente López en el parricidio ya venimos pausa muy cortita reiteramos entonces exclusivo de A24 imágenes que estudia la justicia y que tienen que ver con el ataque a Cristina Fernández esto sucedió siete horas antes en Quilmes donde nació el encuentro de dos protagonistas claves en esa noche de día jueves señor exactamente lo que ven ustedes son las imágenes y la sospecha que tiene la investigación en la causa como consecuencia de que hizo esta mujer se agachó a buscar que un mensaje que le habían dado algo que le habían dejado allí en ese lugar un movimiento extraño corriendo lo que les contábamos el otro día corriendo con su pie trayendo hacia su lado algo que quedó o que dejaron debajo de la mesa que se guarda sobre el sector derecho un movimiento extraño tanto de ella como de él se separan al momento de ingresar al local de comidas rápidas allí en Quilmes centro de Quilmes y después se van comenzó ella come un helado que comparte con él y se retiran de ese local a posteriori lo que saben ustedes que él va hacia la ciudad de Buenos Aires con ella en tren en tren van a cobrar un alquiler entre otras cosas y después a las 19 y 50 se instalan esperando que llegue Cristina Fernández de Kirchner para matarla acá hay otro dato importante esta mujer acciona un teléfono sabiendo el horario se puede saber a quien le envió miren como luego se para y va en busca de su pareja aquí Rafael Herrera Milano nosotros estábamos preguntando al psiquiatra sobre los distintos informes que se ha hecho sobre Zabag porque ahora la familia de ella habla de una persona con un retraso madurativo pero también tenemos dos informes diferentes sobre este hombre y vos decías contradictorios estimado Rafael porque contradictorios hasta donde yo tengo entendido de un informe sobre Zabag que hizo creo que dos licenciadas de la policía federal donde entre los rasgos positivos que arrojan es que tenía ideas de tipo delirantes entonces eso es algo y algo de pensamientos disociados si disgregados como que no puede mantener el hilo del pensamiento si entonces eso es algo bastante que lo lleva para el lado de la inimputabilidad ah mirá entonces yo creo que la jueza fue la que pidió como un informe ampliatorio a la corte que a mi criterio no es una pericia porque al menos lo que yo tuve acceso es algo muy escueto y con términos prácticamente que no son de la especialidad donde dice que está sano mentalmente pero son muy contrapuestos uno dice que tiene ideas delirantes y otro que está sano mentalmente y el hecho que te digan que puede declarar que está ubicado en tiempo y espacio no tiene absolutamente nada que ver claro por eso creo que es el artículo 78 del código penal que una vez que te imputan un delito a ver si vos entendiste que te están imputando y si estás ubicado en condiciones de declarar el examen profundo viene mucho tiempo después y encima si se complementa con el diagnóstico que dicen de esta mujer o sea son dos personas claro hasta ahora de esta mujer habla el padre un ex novio que dijo que no era muy lúcida el tío que era manipulable aquí hablando con nosotros pero una cosa es una persona poco lúcida y una persona que tenga retraso madurativo que el otro día le contábamos respecto de la pericia que le hacen a ella que lo que denotaba era que era manipuladora y que lo que interpretaban también es que ella lo manipuló a él distinto de lo que dice la familia son dos cosas totalmente contrapuestas un retraso madurativo no es manipulador es agua y aceite pero la ex pareja influenciable claro influenciable manejable ahora digo si pensamos en ella también pensemos en lo último que supimos de su teléfono que me parece que si tiene esto no es una persona que no está capacitada como para entender esto que hasta a mí me sorprende en su teléfono que si lo pudieron abrir por un software especial se encuentra una carpeta segura ¿qué significa eso? es como que vos tenés una carpeta aparte dentro de tu celular donde podés mandar mensajes o tener guardado imágenes para que nadie acceda que tiene otra contraseña distinta a la que vos tenés en tu teléfono si una persona tiene una capacidad reducida o no entiende lo que hace ¿puede tener algo de este tipo? no, no sería lo más común capaz que no lo hizo ella claro eso es otra cosa pero es un teléfono que maneja ella quizás ella tampoco lo sabe pero digo es una carpeta que ahora se está tratando de introducir para ver que hay si hay un retraso madurativo porque lo que diga el padre el tío y el novio pero perdón pero digo cosas todas contradictorias les digo algo es una mujer que hace negocio con su cuerpo con actitudes pornográficas eróticas eso lo puede hacer cualquiera también un retraso madurativo tiene con ese sentido tiene para hacer eso me parece que la verdad que no yo creo que no sé ¿qué es un retraso madurativo Rafael? no, tenés diferentes grados no, o sea tenés desde leve hasta severo y demás los que son leves que por ahí creo que podría llegar a ser el caso este sí, son personas influenciables manipulables claro y o sea fácilmente las podés inducir a hacer cualquier tipo de cosas pero ella tenía claro que ese era el negocio ella vendía copos de azúcar por un lado y por otro lado vendía otra cosa sí, sí a mí no me da no, no son todas hipótesis hasta que no haya estén las pericias oficiales no y que hay que hacer una pericia psiquiátrica pero profunda no esto preliminar porque esto es a los que duran varios días tal vez varios días la realización y varios días la producción bueno permítanme antes de despedirnos quiero volver al caso Vicente López porque Mariano nos planteó la figura del heredero indigno atención con este tema cómo sigue la historia de esta familia el heredero indigno ¿de qué se trata Mariano? hay un artículo del código civil que es el 2281 después de todo el capítulo de sucesiones que habla de cuando una persona se convierte en indigno de ser un heredero forzoso o legitimario y uno es los autores cómices o partícipes de delitos dolosos ¿no? es lo que pasa con este hombre allí está ¿no? este hombre cometió un delito doloso por lo que evidentemente frente a la herencia que se abre el acervo hereditario que se abre a partir de la muerte del causante en este caso padre y madre los del río este hombre no hereda este hombre no hereda ahora nos preguntamos hoy la indignidad ¿es personal o no? bueno yo quiero decirte que la indignidad es de la persona no es para toda la estirpe a ver que sería la estirpe ¿los descendientes? vos tenés claro vos tenés el causante que es el padre y hay en este caso dos hijos dos estirpes debajo de los hijos tenés los nietos los nietos que él tiene hijos claro él tiene dos los nietos están en condiciones de reclamar la herencia del abuelo en representación del padre bueno hacelo con este ejemplo marian suponete acá había dos hijos supongamos este delirio de los 25 millones de dólares los herederos serían los dos signos hijos pero acá hay un heredero indigno entonces ese queda fuera pero si su descendencia su descendencia hay que ver si los descendientes son menores seguramente la justicia tiene que nombrar un administrador uno solo uno de 17 17 y el otro 19 ahí va un administrador perfecto pero aquí quiero decir con esto que la doctrina dice que si el hijo del causante es declarado indigno sus hijos pueden ocupar su lugar y recibir de la asociación de su abuelo lo que hubieran tenido que recibir el progenitor declarado indigno según la doctrina esto es muy justo no está en el código civil esa reserva yo estuve repasando el código civil hoy no está pero si en la doctrina que como sabes es fuente del derecho exacto bueno algo para ir terminando que nos quede esto interesante a propósito de los nietos que no tienen nada que ver al contrario en este caso el padre le sacó a los abuelos matándolos nos queda algo que siguen ahora que siguen ahora en Belgrano en nuevas oficinas como levantaba Javier acá se va a seguir buscando porque les decía hay más propiedades ojo con las propiedades de la costa porque también había propiedades en Pinamar de la familia otras que también estaban sobre la calle Núñez también allí en la zona norte digo todos lugares en los que se está buscando elementos que falta principalmente Paulo el arma la versa de la que hay una tarjeta que habla de que está a nombre de Mariano Santiago del Río pero el arma que no aparece si puede ser la 9 milímetros con la que se mató al matrimonio estimado Rafael muchas gracias por venir ayudarnos a pensar un gusto un gusto grande tenerte aquí Rafael Herrera Milano con nosotros volvemos el lunes chicos bueno el domingo nos olvidan estamos a tiempo 3 de la tarde yo mañana en vivo el sábado exactamente nosotros descansamos y nosotros charlamos por teléfono sábado y domingo y lo miramos desde la cama eso me gusta muy bien los compañeros así volvemos el lunes ya Edi Zulino y Marcela Paganos que siguen trabajando chau claro chau 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 Gracias por ver el video.